Duele más tu alegría, mi amor, te siento Te siento cuando ya no estás Lo que es mucho es poco, mi amor, y nada Y nada es de mal No hay más, no hay más Soldadito tuyo, trinche de libertad Así de rato a rato, si me dices Dios alto y solo tú sabrás Soldadito tuyo, contiendo en soledad Un discolo contento por tenerte de nuevo y declarar ser mal La emoción se alimenta, mi amor, soy débil Soy débil cuando oigo tu voz La ilusión acompaña el dolor Anhelo, anhelo, arde el corazón Soldadito tuyo, trinche de libertad Así de rato a rato, si me dices Dios alto y solo tú sabrás Soldadito tuyo, contiendo en soledad Un discolo contento con tenerte de nuevo y declararse en paz La emoción se alimenta, si me dices Dios alto y solo tú sabrás Soledadito tuyo Contiende libertad Un píscolo contento Con tenerte de nuevo Gracias por ver el video